Juan amigos como estan? Soy Bernardo Méndez, bienvenidos al aniversario de Batman 80 años de Mattel Este es el Battle Power Batman que vamos a abrir con 20 sonidos y pues vamos a probarlo Pues vamos a abrirlo y vamos a ver que tal esta Y chan 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 chan, aqui esta de este lado tenemos la parte como podemos organizar el traje de Batman Y aqui esta Batman y su traje, entonces pues vamos a abrirlo Ahi esta, esta super padre Aqui tenemos su armadura Y aqui estan los accesorios, entonces vamos a abrirlos Salen dos accesorios Y vamos por los otros dos Uno Y dos, listo Ya estan abiertos, aqui estan los accesorios de Batman Mission y esta bien padre porque podemos Tiene 11 puntos de articulación la linea de Batman Mission de Mattel Como pueden ver lo podemos poner en muchas posiciones Se mueven los puños, se mueven los puños, se mueven los brazos, los codos, la cabeza y bueno tiene sonidos Esta, esta increíble y le podemos poner, pues, aqui Vamos a ponerle este aqui, yo creo que entra Ahi esta, ahi esta Y Tiene aqui, se lo podemos poner aca o aca Vamos a ver Yo creo que se lo voy a poner de este lado para que tenga Dos armas Aquí para que tenga dos armas, Batman, ahi esta Y tenemos otros dos que podemos poner en la parte de abajo tambien Tiene dos, aqui esta el logo de Batman Tiene dos opciones para ponerlo de uno u otro lado De hecho, podemos Poner uno con otro Y tendríamos Nuestro Batarang Personal para nosotros O Podemos ponerle igual Se lo voy a poner de este lado para que tenga Como su capa Aquí esta Y ahi esta Batman De Batman Missions Que tiene sonido Pero no solo eso También tiene su armadura Que se la podemos poner Tiene 20 sonidos diferentes Y eso esta increíble Y pues mira que padrísimo se ve Batman Y Acá esta una pose padre O podemos cambiarle Lo que mas me gusta Es que podemos ponerle Estas alas En Prácticamente cualquier lugar Tiene varias opciones Como En las piernas En La espalda En el cinturon Aquí en los guantes También tienes la opción Y podemos ponerlo O inclusive aquí mira Para que se vea como mas padre A ver vamos a ponerle Este aquí Y le vamos a poner Este de Este lado Ahi esta Chanchanchanchan Esta increíble Este De Batman Y lo vamos a poner aquí Con su Battle Power Y bueno Juego amigos Celebrando el 80 Aniversario de Batman Vamos a regalar Esta figura Para algún juego amigo Que sea Fan de Batman Y Pues como te la vas a llevar Muy 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 fácil Lo único que tienes que hacer Es seguir Todos Los Lo que dice El cuadro de descripción Y te la vas a Llevar completamente A casa Obviamente Uno nuevo Esta oferta es válida Para la República Mexicana Así que si lo quieres ganar Sigue todas las instrucciones Que están en la parte de abajo Y te podrás llevar Esta maravillosa Figura de Batman De Mattel Que está celebrando Batman 80 años Y está Increíble Felicidades por Batman Y Por Mattel Que está Fantástica Esta figura Nos vemos en la próxima Soy Eduardo Mendes Y seguimos festejando El aniversario De Batman Están en Ghost Guedes Y coleccionables Ghost Guedes